En un centro escolar de Tonacatepeque encontramos a muchos pequeños que diarios llegan con ganas de aprender cosas nuevas, pero esa es sólo una cara de la moneda, porque la infraestructura de su escuela y otros factores más amenazan con truncar estos sueños. Una, dos, tres. Es justamente de tres a cuatro pasos lo que mide este salón del Centro Escolar Nueva Jerusalén de Tonacatepeque. Es acá justamente donde se guarda el material didáctico y las computadoras de aproximadamente 175 alumnos de esta escuela. Este es solamente uno de los problemas con los que cuenta la institución. Era un gatito buscando algo que comer en la basura y era tan chiquito que cuando se acercaron salió corriendo. ¿Quién salió corriendo? El gatito. La triste realidad de niños del Centro Escolar Nueva Jerusalén que sólo buscan superarse en la vida. Ustedes ya observaron, los techos están bastante deteriorados. Necesitamos también un espacio donde guardar las computadoras, porque si no tienen un espacio adecuado, pues se deterioran y se arruinan. Otra de las problemáticas, la falta de agua potable, la cual es esencial para una institución que alberga a más de 180 niños con sed de conocimientos. Las madres de familia en botellas deben de llevar el vital líquido para sus hijos. Porque a veces pasamos hasta 15 días sin agua acá, entonces nos toca que estarle trayendo a los niños el agua para que ellos tomen, agua para que se laven sus manitas. A veces para las plantitas tampoco lo tenemos, pero... La comunidad que alberga este pequeño centro educativo no pierde la esperanza de que por fin sus necesidades sean priorizadas, pues los pequeños que a diario asisten a los pocos salones de clases representan el futuro del país. Los techos, porque como puede ver, ya no sirven y cada vez que llueve los cuadernos, los pupitres o a las profesoras se les mojan los instrumentos de trabajo para ellos. Y el problema es que se toca suspender clases porque en cierta parte cuando azota el agua los niños se mojan y no los pueden tener acumulados en un solo lado. Y le hacemos un llamado al gobierno central, ¿verdad? Que no nos dejen en el olvido porque la verdad que en este centro escolar hay muchas necesidades y lo que nosotros queremos es que nuestros hijos tengan los mejores beneficios, ¿verdad? Con imágenes de Ronnie Rivera, Mónica Linares, Noticias, 4.